Hola, amigos de TechCetera. Hoy estamos con Marcelo. Él se va a presentar, nos va a contar qué hace en Microsoft y después va a aclarar algunas dudas que tenemos sobre el ransomware. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Felipe. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Cuéntanos qué haces en Microsoft. Bueno, muchísimas gracias. El nombre de mi rol es director de ciberseguridad para Microsoft en Latinoamérica. Y lidera un equipo de, básicamente, un equipo técnico de arquitectos, de ingenieros, que juntos hacemos básicamente dos cosas. En primer lugar, ayudar a las empresas, a las organizaciones y a las instituciones en América Latina a que estén mejor preparadas contra las nuevas amenazas de ciberseguridad. Pero en segundo lugar, lo que hacemos es ayudarlas a recuperarse en caso de que desafortunadamente, si es que les sucede, tengan algún incidente o algún compromiso de ciberseguridad. Así que es un trabajo bien intenso, es un trabajo que tiene cada vez más demanda, pero lo hago con mucho orgullo y lo disfruto mucho todos los días y estoy muy contento de poder tener esa oportunidad. Perfecto, Marcelo. Cuéntanos qué está pasando en la industria, porque últimamente hemos oído tantos casos de ransomware a nivel local y regional. Mira, pasaron varias cosas, Felipe. Yo creo que lo primero que pasó, lo primero que sucedió, y seguramente no te sorprendo al decirte que todos y al igual las empresas nos digitalizamos más rápido. ¿Verdad? Y principalmente como consecuencia de la pandemia, de la crisis sanitaria del COVID-19, muchas empresas que quizás no tenían canales digitales o sistemas digitales tuvieron que rápidamente moverse. Y eso creó muchísimas oportunidades. Nadie duda de que ahora podemos hacer todo con nuestros teléfonos, podemos trabajar desde casa, podemos hacer un montón de cosas que antes no podíamos hacer, pero lo que decimos es que también aumentó la superficie de ataque. ¿Qué significa esto? Que más cosas tengo expuestas en internet, más activos digitales tengo, más tengo que proteger. Entonces, esta condición la supieron aprovechar un cierto grupo de actores que nosotros catalogamos o clasificamos como cibercriminales. Y estos cibercriminales encontraron un negocio. Y entonces, como encontraron un negocio, fueron invirtiendo más. Y a medida que fueron invirtiendo más, fueron más exitosos también. Y esto creó un ciclo. Empresas más expuestas, personas más expuestas, cibercriminales invirtiendo más. Así que esas dos condiciones, yo creo que son las que principalmente explican este ciclo que hizo que la seguridad de repente se vuelva tan importante y veamos tantas cosas como vos mencionabas más temprano. Marcelo, ¿hay algunas presas que son mucho más atractivas para los ciberdelincuentes? O, como hemos visto en el pasado, los ataques son masivos, caiga quien caiga. Bueno, hay de las dos cosas. Hay de las dos cosas. Lo primero que te puedo decir es que el ransomware no discrimina. Le da lo mismo en ese sentido para funcionar o no funcionar. Y ahora podemos hablar de eso si es que yo soy un retailer, un banco, una telco o una institución del sector público. Y la verdad es que hay distintos tipos de ataques que afectan principalmente a distintos tipos de organizaciones. Creo que en esa línea lo peor que podemos hacer es asumir que a nosotros no nos va a pasar porque no soy un banco, porque no soy esto, porque no soy lo otro, pero nadie está a salvo. Pero lo que tenemos también que tener en cuenta, Felipe, es que distintas empresas protegen cosas diferentes. Entonces, en ese sentido, imagínate, si yo soy un banco, ¿qué protejo? Dinero, básicamente, transacciones. Si yo soy una empresa de manufactura, tengo que poder continuar operando y tengo que poder continuar produciendo, sea como sea, porque a eso me dedico. Si soy, por ejemplo, una compañía de retail, tengo que poder estar en los puntos de venta vendiendo, sea como sea. Entonces, cada uno tiene, llamémosle, un activo diferente y un punto débil diferente. Y los cibercriminales saben esto muy bien. Por eso van a buscar esos puntos débiles para, ojalá, poder extraer la mayor cantidad de dinero que sea posible. Entonces, no es un tema de cuál es más atractiva que la otra, sino qué es lo que protege cada uno y cómo se usa eso a favor o en contra cuando se trata de los actores maliciosos. Cuando hablamos de esos actores maliciosos, ¿la motivación de ellos es solo el dinero o hay algunos fines políticos y hasta religiosos detrás? Sí, puede ser, puede ser. La verdad es que hay de todo. Ahí afuera hay distintos actores que pueden operar con fines, como vos decías, pueden ser geopolíticos, incluso pueden ser hasta por curiosidad o porque puedo hacerlo, porque no. Otros casos pueden ser espionaje. Sin embargo, a veces nos perdemos en esas complejidades y tenemos que tener en cuenta que nosotros, en América Latina, en esta región, no estamos en ciberguerra con nadie. No tenemos tan presente otros tipos de ataques. Nuestra principal amenaza es el cibercrimen. Nuestra principal amenaza es el cibercrimen. La abrumadora mayoría de ataques y de incidentes y de compromisos que vemos ahí afuera son económicamente incentivados. Entonces, tenemos que conocer muy bien esta amenaza para saber qué es lo que están buscando de nosotros. Entonces, conclusión. Si bien existe de todo, mi recomendación es que nos enfoquemos en el cibercrimen porque es lo más probable que nos afecte ahí afuera en este momento. Marcelo, actualmente en el mercado el teletrabajo es una de las grandes partes o atractivos que inclusive para muchas empresas es como un salario emocional que le dan a sus empleados. Pero muchos no tienen en cuenta la parte de ciberseguridad. O sea, en las películas muestran a los grandes emprendedores, dueños de redes sociales gigantescas trabajando desde un café. Pero, en ese orden de ideas, ¿qué tan seguro es, por ejemplo, que todos los empleados trabajen remoto o, por ejemplo, que ya la seguridad perimetral no exista porque no están en el mismo sitio? Sí, Felipe, yo soy muy apasionado en este tema. ¿Y sabes por qué? Yo llevo seis años trabajando remoto. Bien antes de la pandemia. Y la verdad es que no podría estar más de acuerdo con lo que vos decías. No se trata solamente de un día para el otro decir ahora vamos a trabajar remoto, sino que se trata de cómo hacemos para poner esas medidas de seguridad que hagan seguro el trabajo remoto. Ojo, son cuestiones distintas. Y creo que podemos identificar tres claras etapas en esta transformación que hablamos. Al principio, la mayoría de las empresas y las organizaciones pre-COVID, la verdad es que, salvo algunas excepciones, la mayoría trabajaban desde sus oficinas corporativas, ¿verdad? Y en ese momento podíamos afirmar que el perímetro de seguridad era el edificio corporativo. Por ejemplo, si yo estaba en la oficina y estaba cableado con mi computadora desde ese edificio que tenía control de acceso físico, había un guardia en la puerta y me hacía pasar mi tarjeta, esa protección era física. De la noche a la mañana, todo para la casa. Y tuvimos que abrir la caja de Pandora. Ahora, si alguien me robaba mis credenciales, y yo no tenía, o sea, cuando digo mis credenciales, mi usuario y contraseña, nada más sofisticado que eso, si alguien me robaba mi usuario y contraseña y no había mecanismo de protección, para eso se podía hacer pasar por mí y conectarse, porque no estaban mis compañeros viendo, ese no es Felipe, ese no es Marcelo. Y ahora estamos en una tercera etapa del mundo híbrido, donde tenemos la expectativa de que todo sea más flexible, que podamos elegir cuándo trabajamos desde casa, cuándo lo hacemos desde la oficina, si estamos de viaje. Inclusive te agrego la complejidad, Felipe, también de que queremos poder elegir desde qué dispositivo trabajamos o no trabajamos. Entonces tiene muchas matices. Y la verdad es que, no solamente siguen presentes los riesgos del mundo físico, también están presentes los riesgos del mundo virtual, y ahora tenemos las dos cosas. Luego tenemos un dolor de cabeza, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y es un tema muy apasionante para mí. Y muchas empresas tenemos la misma postura, y creemos que es a través de un modelo que se llama Cero Trust. No sé si escuchaste hablar de Cero Trust. Sí, claro, Cero Confianza, Desconfiar de todo. Perfecto, Cero Confianza. Y este modelo, en cierta forma, lo que hace es, entre otras cosas, ¿qué hace es convertir el perímetro de seguridad desde la red hacia la identidad? ¿Qué significa esto? Es que decimos que ahora el perímetro de seguridad es la identidad. Es la identidad. Porque si yo protejo a nivel de cada uno de los usuarios, desde esa capa exterior, no tengo tanta necesidad de confiar en los controles de acceso físico. Vamos a explicarlo de una forma más simple, porque me parece que estoy siendo muy abstracto. Yo asumo que todo viene de un lugar inseguro. Y vamos a hacer una analogía con un edificio. Tres de los principios de Cero Trust son, verifico explícitamente, uso el menor privilegio posible, y asumo que existen brechas. Por ejemplo, verificar explícitamente. Si yo antes trabajaba en un edificio corporativo en cierto lugar, por más que el guardia de la puerta me conocía la cara, yo todos los días, cada vez que iba, tenía que mostrar mi credencial y se tenía que poner verde la luz y ahí me deja pasar. Exactamente lo mismo es con los sistemas con los que trabajo. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero muchos incidentes de seguridad, ciberataques, es porque un cibercriminal se robó la cuenta de alguien que ya se había ido de la presa, por ejemplo. A eso me refiero con verificar explícitamente. Lo segundo es usar el menor privilegio posible. Si yo voy en un edificio y tengo que ir al piso 10, tengo que tener solamente acceso al piso 10, ¿verdad? No, al 9, 8, 7, 6 y así. Y lo mismo con los sistemas a los cuales yo accedo para trabajar. Si yo tengo que acceder al sistema A, B y C, ¿para qué tengo acceso al X, Y, Z? ¿Verdad? Porque si alguien me roba mis credenciales, puede ir a todos los lugares a donde yo puedo ir. Y por último, el tema de asumir que existen brechas, que creo que es algo autoexplicativo, pero tenemos que tener esta mentalidad donde asumimos que el atacante ya está con nosotros. Y de esa manera, Felipe, podemos trasladar un poquito este foco que teníamos en mirar las cosas que dependían del mundo físico y empezar a pensar cómo ahora podemos evaluar todo desde una óptica un poquito diferente. Y esto es un... Hay que entender que no es fácil, es un camino, porque es muy fácil sentarse acá y hablar de eso. Es un camino, tiene mucho esfuerzo, y hay muchas estrategias que existen para hacer esto realidad, pero es la dirección en la que muchas organizaciones estamos yendo y lo que invitamos a otras organizaciones que hagan también. Bueno, Marcelo, hemos visto caer a muchos de los grandes y sobre todo los pequeños, los que tienen... Los emprendimientos, los que hasta ahora están adoptando este tipo de modelos, para muchos un antivirus es suficiente. ¿Qué se les puede decir a ellos? Sí, el antivirus cubre una parte de lo que llamamos la cadena de ataque, Felipe. Y la realidad es que los cibercriminales aprovechan distintas partes de la cadena de ataque. Por darte un ejemplo, mirá, generalmente todo empieza con algún tipo de ingeniería social, phishing o sitios fraudulentos. Entonces, luego, una vez que un atacante logra robar unas credenciales por primera vez, puede poner un primer pie en la red. Entonces, ahí generalmente es una buena idea tener buenos mecanismos de protección contra la identidad, como por ejemplo la autenticación multifactorial. El siguiente paso del cibercriminal es empezar desde adentro, hacer algo que se llaman movimientos laterales y escalación de privilegios. Que estos son términos difíciles para algo muy simple, que es robarse más cuentas de otras personas aprovechando vulnerabilidades. Generalmente, por ejemplo, sistemas operativos que no tienen los últimos parches de seguridad. Y ahí el atacante se va desplazando hasta que se roba una cuenta con altos privilegios, generalmente un administrador o algo por el estilo. Y de esta manera lanza un ataque de tres partes. En primer lugar es, exfiltra o se roba información sensible. En segundo lugar, elimina respaldos. En tercer lugar, despliega ransomware por todos lados. Entonces, efectivamente, el atacante dice, mira, tengo la información de Felipe, lo voy a chantajear. Si no me paga, la voy a publicar. Y en segundo lugar, elimina mi habilidad de recuperarme. Y en tercer lugar, me detiene la operación. ¿Por qué te estoy contando todo esto, Felipe? Y dirás, pero yo te pregunté por los antivirus, ¿qué tiene esto que ver? Te acabo de describir cómo los atacantes van por todos lados. Y el antivirus fue solamente la última parte, ¿no? De cómo detengo ese ransomware. Pero fíjate todo lo que ya hizo el atacante. Tengo que protegerme contra el phishing. Tengo que protegerme contra los sitios fraudulentos. Tengo que mantener mis sistemas operativos parchados. Tengo que proteger los aplicativos. Entonces, vos dirás, pero qué dolor de cabeza. Son un montón de cosas. Y la verdad es que por eso tenemos que volver a los fundamentos y no asumir que solamente con proteger una parte de la cadena, que es el antimalware, y es muy importante, estamos cubiertos. Tenemos que tener una visión holística de la ciberseguridad. Perdón si me extendí, pero esto me parece tan importante y tu pregunta tan importante que quería cubrir. Muchas organizaciones, afortunadamente, piensan eso. Y de hecho, esto da pie a la siguiente pregunta que es como el plato fuerte de la entrevista. Y es, Marcelo, ¿qué hacemos antes de que suceda el ransomware? ¿Cuál es la, por así decirlo, la recomendación? Yo tengo cinco recomendaciones. Me pedís una, pero soy indeciso. Perfecto. Yo creo que hay cinco cosas, cinco cosas que voy a hacer bien breve, te prometo, pero cinco cosas que pueden hacer las empresas para prepararse contra, mirá, el 98% de los incidentes de seguridad. Primero, fortalecer las credenciales. Esto parece una tontería, Felipe, pero es importante tener credenciales contraseñas, digo, cuando digo credenciales contraseñas, difíciles de adivinar, difíciles de quebrar, con caracteres especiales, números, etcétera, para que no esté alguien ahí afuera adivinando. Marcelo, una contrapregunta de eso que acabas de decir. ¿Tú crees en los passkeys o todavía no estamos en un punto para creernos? Yo creo en passwordless. Para mí el futuro es sin contraseñas. Mirá lo que te digo. Para mí el futuro es sin contraseñas. Sirve, todo sirve, siempre y cuando estemos hablando de que esto sea un factor más para autenticarme. Pero hoy en día lo mejor es utilizar dos de tres factores. Acuérdate que los tres factores son algo que tengo, que puede ser mi teléfono o un dispositivo, algo que soy, que puede ser mi biometría, mi huella digital, el tono de mi voz y algo que sé. Una contraseña, un pin, que es súper fácil de robar. Lo que quiero hacer al final del día es autenticarme con algo que soy y algo que tengo. Es mucho más difícil de robar. Así que el futuro va para allá. Entonces, toda esta parte de fortalecer las credenciales y la autenticación es súper importante porque es la primera capa. Es la capa más exterior de nuestra defensa. Entonces, utilizar autenticación multifactorial, tener contraseñas difíciles de activar, perdón, de adivinar. Todo esto es bien importante. Segundo punto. Reducir la superficie de ataque. ¿Qué significa esto? Si yo tengo puertas abiertas que no tienen por qué estar abiertas, vamos a cerrarlas. Por ejemplo, yo soy una empresa que tiene todos sus colaboradores. Vamos a inventar en Chile, 99,99% de los empleados trabajan en Chile. ¿Para qué permito el acceso de Corea del Norte? Entonces, y si hay un empleado que está en Corea del Norte, gestionemos una excepción. Pero no lo dejemos abierto para todo el mundo. Y de esa manera, con esa lógica, podemos cerrar un montón de puertas. Lo tercero, Felipe, es automatizar la respuesta. Automatizar la respuesta. Esto es muy importante. ¿Qué significa automatizar la respuesta? Que si yo, efectivamente, sé que no tengo ningún empleado en Corea del Norte, y alguien se conectó desde Corea del Norte, parece que algo está mal, ¿no? Eso, no quiero esperar a que vaya un agente humano, un analista, una persona y diga, ¡Ay, Felipe, es verdad que estás en Corea del Norte! No, eso lo tengo que automatizar. Tengo que mandarlo a resetear su contraseña. Tengo que bloquearlo, tengo que no dejarlo pasar, tengo que aislarlo. Porque si no, el atacante se va a mover siempre adelante mío. Y esto es solamente un ejemplo burdo, pero hay un montón de cosas que puedo hacerlo al respecto. El cuarto punto es aprovechar las capacidades de la nube. Porque las nubes te permiten hacer muchas cosas que sin la nube son difíciles de hacer. Acordate, en mi ejemplo, yo te decía que tenemos que mirar muchas cosas al mismo tiempo. Tenemos que mirar los endpoints, tenemos que mirar las aplicaciones, tenemos que mirar los sistemas operativos. ¿Cómo hacemos para ver todo eso al mismo tiempo? Es como buscar una aguja en un pajar. Entonces, la nube te permite recibir todas estas señales, toda esta información, procesarlas y decir, ¡Ah, pero mirá! Acá está Felipe, que se conectó a las 4 de la mañana y nunca se conecta hasta ahora. Y lo hizo desde un sistema operativo que no tiene el último parche de seguridad. Y resulta que sus credenciales aparecieron expuestas en la deep web. Acá hay algo, acá hay una anomalía. Ese es el tipo de análisis que en la nube podemos hacer de forma económica y de forma escalable y nos permite a nosotros, los humanos, enfocarnos en las cosas que nos hacen humanos. ¿Verdad? En la empatía, en la creatividad, en el pensamiento lateral y demás. Y el quinto punto, perdón que me extiendo, es el autoservicio. El autoservicio es reimportante. Porque el autoservicio, como es repetible, como es escalable y es más formal, el autoservicio hace que sea menos proclive a la ingeniería social, que tanto nos preocupa. Dos ejemplos. Pero imagínate que yo soy de una empresa donde el reseteo de contraseñas se hace llamando por teléfono a una persona y pidiéndole, por favor, que me resetee la contraseña, el departamento de IT. Y otra empresa tiene un proceso bien documentado donde hay un portal al cual puedo acceder, tengo que poner un pin de seguridad y eso genera una excepción que llama a mi jefe y mi jefe me aprueba. Es distinto. ¿Verdad? O, por ejemplo, poder descargar archivos de un lugar seguro, descargar software de un lugar seguro, poder autorreportarme si es que veo que hay algún comportamiento extraño en mi computador. Entonces, el autoservicio es bien importante y es un aspecto también un poco cultural porque queremos al final que los usuarios puedan autogestionarse, pero es bien importante. Así que, perdón que me extendí de nuevo, Felipe, pero estas cinco cosas, bueno, estas cinco cosas, creemos que nos ayudan a protegernos contra el 98% de los ataques. Y quiero resaltar algo muy importante. Yo acabo de recomendar cosas bastante básicas. No es nada tan sofisticado. Acabamos de recomendar contraseñas fuertes, autenticación multifactorial, cerrar las puertas que están abiertas. Y esto es muy importante para desmitificar que la ciberseguridad necesitamos invertir miles de millones de dólares y un equipo de 150 analistas de seguridad. Hay organizaciones que tal vez tienen esa necesidad porque están expuestas, pero la gran mayoría de las organizaciones ya tiene lo que necesita para protegerse. Es un tema de hacerlo realidad y de vivirlo todos los días. Así que no hay que tenerle miedo, no hay que preocuparse, hay que ocuparse, pero hay que hacer lo que hay que hacer y volver a lo básico, volver a lo fundamental. Con eso vamos a estar protegidos contra la mayoría de los ataques. Listo, Marcelo. Ahora, ese 2% que se nos pasó. ¿Qué pasó si efectivamente tenemos un ataque de ransomware? Como cuando apareció inicialmente WannaCry. La gente decía, corra y desconecte todo para que no se mueva dentro de la red. ¿Qué más hay que hacer? Lo primero, antes que eso, antes que eso, yo tengo que aceptar que me puede pasar. Yo tengo que aceptar que... O sea, tengo que aceptar que es un hecho. Que nadie, 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 nadie es invulnerable. Entonces, vos mirás, pero Marcelo, no te invité para que me digas cosas tan básicas, pero te sorprenderías. Hay que aceptarlo, hay que abrazarlo. Es así. No es un tema de ¿y me va a pasar? Es un tema de ¿cuándo me va a pasar? Y ¿cómo voy a responder cuando me pase? ¿Sí? Entonces, eso es como el capítulo cero, como la introducción. Ahora, lo bueno es que muchos de los principios de los cuales conversamos recién nos ayudan a estar mejor preparados. Por ejemplo, ¿viste que hablábamos de ser otras y decíamos usar el menor privilegio posible? Eso hace que se acote hasta dónde puede llegar un cibercriminal. Entonces, probablemente, si hacemos bien la primera parte, va a tener un impacto reducido la segunda parte de la recuperación. Y lo tercero, Felipe, es súper, súper, súper importante tener un plan. Tengo que tener un plan. Tengo que tener un botón rojo. Y tengo que tener claro cuándo debo apretar ese botón rojo y qué es lo que debo hacer una vez que aprieto ese botón rojo. ¿Y sabés por qué? Por varios motivos, pero principalmente a veces perdemos de vista que... ¿Cómo te imaginas que empieza? Yo te hago una pregunta a ti. ¿Cómo te imaginas que empieza un ciberataque en una empresa? Lo que se ha visto en el mercado y se especula mucho en la blogósfera es que generalmente es silencioso. ¿Sí? Que el ataque empieza meses atrás y uno solo se da cuenta cuando ya está en su máximo furor. Exacto. Totalmente. O sea, si extraigo algunas palabras de lo que decís, es como que hay un balance entre el tiempo que pasa y la cantidad de información que tengo. ¿No? Pero al mismo tiempo el tiempo es sensible porque no estoy sirviendo a mis clientes, porque estoy... Me están diciendo cosas en Twitter, ¿verdad? Entonces es muy sencillo. Hay mucho estrés, mucha tensión. Entonces, aparecen decisiones muy difíciles, como por ejemplo, ¿qué hago? Y vos decías, WannaCry, ¿desenchufo todos los terminales o continúo operando pero asumo el riesgo? O si efectivamente fui comprometido, ¿qué hago? ¿Me pongo a investigar qué pasó o me pongo a recuperar los sistemas? Y si recupero, y si recupero y resulta que despliego un respaldo que tenía y ya me habían comprometido y ese backup estaba comprometido. ¿Qué hacemos? ¿No? Son decisiones súper difíciles. A eso, imagínate las horas de tensión, de no dormir, las personas se pelean, las personas no vuelven a sus casas, no saben lo que está pasando, un cibercriminal me está ofreciendo terminar con todo esto si es que le pago. Mucha atención, mucha atención. ¿Y qué pasa cuando las personas nos ponemos nerviosas? Nos bloqueamos, no pensamos, corremos riesgos innecesarios. Entonces, por eso tengo que tener un plan. Tengo que tener un plan y tengo que practicarlo. No está mal apretar el botón rojo porque eso es lo que me va a permitir estar listo para cuando realmente necesite apretar ese botón rojo. Así que, ¿y sabés? También un tema interesante es que, claro, todos decimos, bueno, quiero estar preparado, pero ¿cómo hago para estar preparado si nunca me tocó vivirlo? Por eso una de las cosas que nosotros hacemos muchísimo son simulaciones, ejercicios de simulación para ver, bueno, ¿qué haríamos si estuviéramos ante esta decisión? ¿Qué decisiones tenemos que tomar? Imagínate, situación hipotética, ¿no? Pero no me puedo recuperar. No me puedo recuperar. ¿Qué hago? ¿Le pago al cibercriminal? Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué hacer después? ¿Corro a pagar? ¿Llamo a las autoridades? ¿Será que sí me van a poder ayudar a encontrar una clave de desencripción? O sea, ¿cuáles son las buenas prácticas en ese caso? A ver, vamos a hacer la entrevista reversa. ¿Vos pagarías o no pagarías? Según todo lo que he leído, eso no es, no me da ningún tipo de seguridad de que me van a desencriptar y si me pone, por así decirlo, en una posición aún peor porque ya estoy arriesgando más dinero. Claro, hay muchísimos, totalmente de acuerdo, hay muchísimos argumentos por los cuales, vamos a decir, no voy a pagar. Por ejemplo, solo para dar y refrasear algunos de los que vos decías. Primero, nadie me garantiza absolutamente nada. No es que estoy haciendo una transacción respaldada por una entidad confiable. No, estoy negociando con un cibercriminal que está en otro país y me está pidiendo Bitcoin. Digo, no hay garantías de nada. Segundo, imagínate, si vos fueras un cibercriminal y la empresa te paga, ¿qué es lo que te detiene que el mes que viene hagas exactamente lo mismo? Nada. Por el contrario, estás incentivado, ya te conozco desde adentro, voy a reincidir. Entonces, estoy enviando una señal al mercado y estoy diciendo, acá hay plata, acá hay dinero, vamos. Tercero, tercero, en algunos casos hasta incluso puede ser ilegal. en algunas jurisdicciones puede ser ilegal, porque uno podría argumentar que está fondeando la actividad criminal. Y el cuarto tiene que ver con lo reputacional, ¿no? ¿Qué pensarían mis clientes? ¿Qué pensarían mis socios? ¿Qué pensarían mis inversores que saben que tuve que recurrir a esta posibilidad? Así que hay argumentos muy negativos muy negativos. Pero, sin embargo, también quiero reconocer, quiero reconocer y quiero empatizar con las organizaciones que de repente no tienen otra salida o que no ven o no conocen otra salida porque no estaban preparadas, porque estuvieron comprometidas fuertemente, porque no saben cómo salir y a veces dicen, ¿qué hago? ¿Dejo de existir mañana o pago para ver qué pasa, ¿no? Como en el Blackjack, pago para ver qué pasa. Entonces, no, y el punto es, Felipe, no me quiero poner en esta postura hiper purista de no, esto es lo que hay que hacer porque empatizo y siento el dolor de muchas empresas que no ven otra salida, sin embargo, la recomendación, obviamente, es no pagar, es intentar por todos los medios y todos los recursos el no hacerlo por esos cuatro argumentos que te di que tienen que ver con lo económico, tienen que ver con lo reputacional, tienen que ver con lo legal y tienen que ver con lo ético, así que esas cosas son parte de lo que tengo que considerar, insisto, fíjate qué difícil se vuelve tener ese análisis de temas tan diversos cuando estoy cansado, cuando estoy sin dormir, cuando no volví a mi casa hace una semana, cuando mi empresa está desangrándose y me están matando en la prensa y me están matando en Twitter, es muy difícil, es muy difícil y muy doloroso, por eso, no quiero asustarte, pero por el contrario, insisto, no hay que preocuparse, hay que ocuparse, pero hay que estar listos, hay que estar preparados. Marcelo, a nivel de cifras, de porcentajes, ¿qué tan factible es que la policía o las fuerzas del bien me ayuden a encontrar el código de desencripción? No tengo cifras que respalden justo ese punto en particular y también creo que realmente varía de lugar a lugar, varía del tipo de ataque, varía por muchas cosas, pero obviamente me encanta que hayas traído este punto porque es muy importante que colaboremos con las autoridades también, porque muchas veces lo que le está pasando a una organización le está pasando a otra también y si nosotros no compartimos, no hacemos ese nexo, ¿cómo hacemos para protegernos entre todos? ¿Verdad? Y esto generalmente tiene que ser a través del sector público, especialmente a través de las autoridades, ¿no? Es muy común que los cibercriminales vayan a buscar muchos al mismo tiempo, porque a diferencia de un atraco tradicional de un banco que estoy haciendo uno al mismo tiempo, acá un cibercriminal puede estar haciendo un grupo, un cibercriminal puede estar haciendo 20, 30, 40, 50 de estos en simultáneo, y además te voy a agregar una condición más por la cual esto es importante. Vamos a ponernos en los zapatos de los cibercriminales, ¿no? Porque a veces hay que desmitificar algunas cosas. Los cibercriminales operan en un ecosistema y operan casi como si fueran empresas del sector privado, con distintos grupos que se especializan en distintas partes de la cadena de suministro. Están los que se encargan de la ingeniería social, están los que tienen más foco en el desarrollo de malware, están los que negocian, están los que ponen infraestructura y colaboran entre sí. Tienen sus propios foros en la dark web, tienen sus canales de mensajería y se comparten información sobre sus víctimas, se comparten tácticas, se comparten técnicas, procedimientos, se comparten malware, se reparten el botín. Entonces, fíjate como hay un ecosistema ofensivo y nosotros por este lado nos hacemos estas preguntas, ¿qué hago? ¿Reporto a las autoridades? ¿No reporto a las autoridades? ¿Lo trato de resolver calladito en mi empresa para que nadie se entere? La simetría, ¿no? Ecosistema ofensivo versus actor individual. No hay ningún actor individual, por más grande que seas, y de vuelta a tu punto más temprano, hemos visto a los gigantes caer. No hay ningún actor individual, por más gigante que sea, que se pueda enfrentar a cientos o potencialmente miles de actores individuales trabajando articuladamente. No hay forma. No hay forma. Y esto no es un tema de ciberseguridad, es un tema general de sistemas complejos. Entonces, por eso lo que tenemos que hacer es construir nuestro ecosistema defensivo. Y tenemos que aliarnos, tenemos que hacer alianzas entre el sector privado, el sector público, la academia, poder compartirnos información y poder estar preparados. Si no, no va a haber posibilidad. Así que espero haberte dado un punto sólido de por qué creo que el tema con las autoridades y los centros de respuesta ante incidentes se vuelven tan importantes. Una pregunta, ¿qué parte de ese ecosistema existe? O sea, a nivel de ayuda. ¿El ofensivo? Sí, o sea, el defensivo, ¿no? ¿El ofensivo? Porque el malware como servicio y hasta el ransomware como servicio. ¿Pero del defensivo existe algo? ¿Existen alianzas? Sí, existen. Existen muchas alianzas, existen muchas estructuras, existen muchas ONGs, existen entidades del sector público también. Hay muchas cosas, sin embargo, pongámoslo en los siguientes términos. Creo que nos queda mucha tela por cortar. Creo que todavía no hemos podido avanzar tan rápido como los cibercriminales. Porque ellos encontraron un claro incentivo económico. Es mucho más fácil ir a buscar un negocio que ir a defenderse de un riesgo. Entonces, ahí, por eso es súper importante seguir avanzando en esa línea. Y también creo, Felipe, que la inteligencia artificial y especialmente la automatización va a hacer que sea más fácil compartir información. Perfecto. Y es un punto bien importante. Es un punto bien importante. Vale, Marcelo, muchísimas gracias y te esperamos en texetera.co en una próxima oportunidad. Pero será un placer. Muchísimas gracias. Disfrute mucho de la conversación.